Le preguntamos a Estela Maris y a Goyo qué les pareció Arandu Beleza. Esto nos dijeron. Arandu Beleza, la joven y noble comparsa del Carnaval de Corrientes. Continuando con su manera de mostrar el Carnaval, su compromiso con la ecología, con el bien y el mal, su compromiso con la naturaleza y su compromiso con una estética plástica y cultural característica de Arandu, este 2012 nos muestra nuevamente siguiendo la línea del trazo que tiene Arandu para esta fiesta del Carnaval. Un Arandu mágico, un Arandu que tiene ribetes y connotaciones muy importantes en sus figuras solistas, se apoya, se basa la historia de Arandu en las mujeres bellísimas que tiene, sus mujeres protagonistas de este tema, con un fuerte compromiso cultural que tiene Arandu desde hace muchos años en el Carnaval de Corrientes. Un recurrente sonido con sus temas clásicos y con su samba enredo que fueron éxitos en otros carnavales, nos muestran lo bueno, lo malo, lo claro, lo oscuro, el bien y el mal, protagonizado por protagonistas de esta fiesta que tienen un alto contenido artístico, plástico y estético. Arandu está presente este Carnaval con la magia, con estatuas que conmovidas a través de la magia de la mujer y el talento de la mujer correntina cobran vida, se realizan, se reinventan y surge así el Arandu mágico que a tanta gente gustó en el transcurso del corso y el show. Arandu Beleza propuso un tema dentro de la tónica que ya es su estilo con reivindicaciones de tipo ecológico y social, lo cual me parece bien, son temas difíciles de sostener, se juega mucho para la abstracción en cuanto a la realización, en cuanto a la concreción de esos temas en materia de diseño y de creación de personajes para sostener la historia y esa abstracción juega en contra de la claridad del relato coreográfico en el show. La historia es sencilla según lo que dice el relato introductorio, pero no se ve con facilidad su desarrollo, esa historia no se lee con facilidad en el diseño coreográfico. La escuela de samba, el director hace un muy buen trabajo con esa escuela de samba, también tiene un estilo de hacer una actuación más larga que las otras agrupaciones y comparsas que participan del show y la bastonera es una excelente bailarina, no tengo en este momento su nombre, lo lamento, su apellido es del Curto Balbuena, es una excelente bailarina que tiene un difícil trabajo por la prolongación de la actuación de la escuela de samba. El Curto Balbuena